Para reducir al máximo los riesgos que toda cirugía pueda carriar, debemos considerar algunas precauciones básicas pero indispensables. Una de las más importantes es la elección de un profesional competente. La recomendación que yo siempre hago a todas las pacientes es que se certifiquen que realmente quien está enfrente sea un cirujano plástico. ¿Y cómo lo pueden saber? Simplemente preguntándole al cirujano cuál fue su especialidad. Ahora, un cirujano plástico no puede tener menos de 30 años. ¿Por qué? Porque tenés los años de medicina más, en mi caso, 4 años de cirugía general más 3 años de cirugía plástica. Sin perder ningún año yo empecé a trabajar a los 32 años. O sea que una de las primeras cosas es ver la edad del cirujano plástico, preguntar al cirujano plástico, no creo que nadie se ofenda por decir cuál fue su formación. Y otra cosa existe, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, que tiene un buscador, que las siglas es SACPER. Uno se puede fijar en SACPER y ver si el cirujano plástico que está enfrente es realmente miembro o no de la sociedad. Hay personas que no están dedicadas, o sea, no son especialistas en cirugía plástica, que esa es otra de las cosas importantes. Nuestra especialidad es cirugía plástica estética y reparadora. Está así nomenclado en lo que es el Colegio de Médicos. Y hay gente que, bueno, se publicita como solamente cirugía estética y no lo son. Entonces hay que estar atento frente a eso, porque yo creo que es, dentro de lo que es la profesión, es una competencia desleal, pero sobre todo estamos tratando con pacientes. Y yo siempre digo que la confianza que el paciente le brinda a un profesional, eso es lo primero que no se debe romper. Entonces, si yo estoy tratando de ofrecer un tratamiento y sé que no soy especialista, ya estoy rompiendo la confianza del paciente, y para mí lo principal. Previo a la cirugía también se firma un consentimiento. Sí, en mi caso particular los pacientes firman dos consentimientos informados, independientemente de lo que uno le dice al paciente en la consulta, que yo en una paciente de primera vez me demoro no menos de media hora explicándole todos los pros y los contras, pero bueno, independientemente de que uno le pueda decir lo verbal por ahí, se puede perder. Entonces sí les doy a todos los pacientes, por cada una de las cirugías, cuáles son los pros y los contras, fundamentalmente los contras. Inclusive, bueno, hasta decimos que existe, ¿no es cierto?, riesgo de que pueda tener algún proceso, un deceso o una muerte por una cirugía. ¿Cuáles son en estos momentos las cirugías más elegidas? Mirá, en realidad, en mi caso particular, yo hago muchas cirugías estéticas, pero la más demandada es la cirugía de mamas. En este momento, el implante mamario, ya llegando a lo que es la parte del verano, las pacientes consultan mucho. Últimamente también estamos haciendo muchas reducciones mamarias. Y bueno, todo lo que es la parte de la cirugía de contorno corporal, lo que es la parte de abdomen, en cuanto a lo que son abdominoplastias, o lo que es la liposucción o liposcultura, eso es lo que más se solicita. ¿Todas estas tienen un grado de complejidad más o menos parecido, o depende de la intervención que te vayas a realizar? Mirá, eso es una buena pregunta, y yo siempre digo lo mismo. La cirugía plástica se minimiza. ¿Por qué? Porque nosotros embellecemos un cuerpo, entonces como estamos tratando con pacientes, llamémosle sanos, y son cirugías programadas, se minimiza. Yo siempre digo lo mismo. La especialidad es cirugía plástica. Si vamos a un cardiovascular, es cirugía cardiovascular. Cirugía general, cirugía de cabeza y cuello. O sea que la parada de cirugía ya está hablando de que existe un riesgo. Entonces, ese riesgo, ¿cómo lo minimizamos? Lo minimizamos haciendo un buen prequirúrgico, pero sobre todo una buena historia clínica. Y quien esté enfrente, sepa interpretar qué es lo que la paciente quiere y cómo uno lo puede hacer. Entonces, es fundamental saber que sí, estamos hablando de cirugía, que riesgos existen, pero tenemos la posibilidad. Nosotros y demos gracias a los cirujanos plásticos que podemos programar las cirugías. Yo no me dedico a urgencias, pero esa programación nos da la posibilidad de llevar al paciente al quirófano en un ámbito sanatorial para que sea bien atendido. Y también la otra parte de esta programación de explicarle la importancia que tiene de vez en cuando alguien quizás quiere realizarse un retoque y lo quiere hacer ya. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos por ahí una agenda bastante agultada y las pacientes quieren hacérselo ya. Y en el ya empieza la desesperación. Y siempre digo que en cirugía plástica existen los pacientes que son ping pong. O sea, el paciente que se lo quiere hacer ya va a otro cirujano. Casi todos los cirujanos acá de Santa Fe que estamos bien formados tenemos buena cantidad de trabajo y no tenemos tantas agendas libres como para darte una cirugía de acá a una semana o 15 días. Entonces terminan por ahí en manos de gente que no es especialista, que no tienen tanto volumen y por querer hacérselo ya después vienen las complicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!